¿Qué es la Universidad de Valencia? 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 Las cosas han caído sobre una novela histórica. Y sobre todo con esa intención permanente que, como he apuntado antes, es entender puntos entre lo que está recreando con la sociedad de hoy en día. De alguna manera, iluminando el cerebro del lector y haciéndolo ver que nuestros orígenes, nuestra individualidad, nuestros colectivos, nuestras instituciones prominen. En este sentido, quiero también agradecer a Santiago su permanente defensa hacia las humanidades, hacia el ataque que está recibiendo las humanidades desde hace ya mucho tiempo. Él, cada vez que tiene oportunidad, cada vez que el entrevistador se presta, cada vez que el entorno es propicio para ello, se manifiesta en este sentido. Y lamenta, tal y como hacemos muchos y tal y como hacemos también desde el entorno del Museo Libre, desde el entorno de la Acción Cívica, lamenta el ataque sistemático que están recibiendo disciplinas tan imprescindibles, hoy en día más que nunca, como la historia, la literatura, la filosofía, la cultura clásica, el griego, el latín, etc. Y suele acompañarlo con la reflexión de que no es algo casual, es algo totalmente planificado y es algo que los que estamos en este ámbito tenemos que aprovechar cada una de las oportunidades. Pasar desde la sociedad civil, desde cada uno de los individuos, desde cada una de las plataformas posibles, decir a los responsables políticos que despoliticen la cultura, despoliticen la educación y que frenen de una vez el ataque que están sufriendo las humanidades. Quiero subrayar el carácter festivo que tiene este acto. Es la primera presentación del libro en la ciudad de Valencia. Y resulta que no es un libro cualquiera, es un libro que ha recibido el mayor galardón de las letras hispanas en cuanto a su cuantía económica y en cuanto a su fama. Y todos, y esto es uno de los aspectos que más me llamó la atención hace unas semanas, cuando fuimos a conocer desde la noticia, todos lo recibimos de una forma especial. Es decir, no fue una noticia cualquiera. La noticia de que Santiago Bostequillo había recibido el premio Planeta nos alegró a todos. De alguna manera fue como si hubieran recibido el galardón a alguno de los nuestros, a alguien incluso de la familia. Y esto, Santiago, quiero que lo sepas. Va más allá de un reconocimiento hacia su... En cuanto a la novela, vamos a ver, a mí me ha encantado. Te lo he dicho antes, para mí, vamos, es una... De nuevo, has hecho una obra maravillosa. Ha sido todo un descubrimiento la figura de Julia. Una figura que, bueno, hasta ahora era totalmente desconocida. La portada creo que también es un acierto, porque muchas veces nos imaginamos el protagonista en función de cómo es la portada. Creo que la portada la define perfectamente. Esa belleza, esa belleza oriental. Una mujer brillante, que proviene de Siria. Y hasta ahora, pues, estábamos, de alguna manera, teníamos unas referencias de mujeres a lo largo de la historia que sí que habían manejado a sus maridos desde las obras, sí que habían en un momento dado el empujón fundamental. Pero, como muy bien dices en tu epílogo, en la página 648, referencia a la imagen que enseguida se nos viene, como Robert Grace en su Yo Claudio y Claudio Dios, nos presenta la maravillosa figura de Lidia, como ella, la mujer de Octavio Augusto, y como ella, desde sus aposentos imperiales, va manejando durante décadas toda la familia imperial, hasta que al final consiguió su propósito, y es que Tiberio sea el próximo emperador. Pero, de alguna manera, lo dices perfectamente en la página 648, eso es como caza menor. Es decir, Lidia se dedicó durante mucho tiempo a eliminar rivales de su hijo, y al final consiguió que su hijo fuera el emperador. Sin embargo, lo de Julio es algo mucho más poderoso, mucho más llamativo. Es caza mayor, digamos que ya se enfrentó directamente a varios emperadores, a todos los rivales de su marido, y las hizo frente y los venció. Uno. Esto es lo que recrea esta novela de una manera maravillosa. Nos adentra, además, en un periodo, como sea en torno del 200 d.C., bastante poco recreado a través de la novela histórica. Una vez más has recogido personajes que estaban arrinconados. Nos has hecho sabedores de este periodo, de nuevo, fundamental de la historia, por todo de esto que llamamos Occidente, y nos adentra en la comprensión de por qué estamos aquí, como nos quedan aquí. Por eso, bueno, ahora escucharemos a Satego, que es a quien hemos venido a escuchar, pero yo les animo a que una vez más cojan este libro y disfruten con él, disfruten con toda su obra, si les queda algún otro libro de Satego o con él, porque es una obra maravillosa. Bueno, pues tengo que empezar, claro, dando las gracias... Ahora sí que se oye este libro, ¿verdad? Ahora sí. Tengo que empezar dando las gracias al Museo, al Teatro Talía, a la familia Payos, a todos los que he mencionado antes Alejandro y a todos ustedes por estar aquí hoy conmigo, pues acompañándome en la que para mí siempre es la presentación más especial. Bueno, llevaré la novela por muchas ciudades de España y también de América, pero para mí esta es la presentación de casa, la de la familia, porque aquí hemos hecho ya muchísimas cosas juntas en el Museo, y bueno, yo he encantado de que cada libro que haga, pues espero que si otro no está premiado también se pueda seguir presentando en el Museo. Y sí, con lo de la universidad, yo amenazo, digo amenazo, pensando en mis estudiantes pobres, el seguir, el continuar con la docencia universitaria esta mañana, yo he ido a la universidad, he dado mis horas de clase y aquí estoy, ¿no? Pero es que sigo aprendiendo con ellos. Hoy, por ejemplo, en la asignatura que tengo sobre literatura y otras artes, pues hay una parte que tenemos sobre la relación de la literatura y la pintura, ¿no? Y hoy he descubierto, porque me han enseñado mis estudiantes, que hay un cuadro de Bangkok, La noche estrellada, y que hay un poema de Anne Sexton, una poetisa americana que ganó el Pulitzer en el 76, y ya lo sabía, por ejemplo, ¿no? Y que hay otro poema de Wallace Stevens sobre un cuadro de Picasso, también, El hombre con la guitarra. Pero nos vamos a quedar con el de Bangkok, porque ese poema me ha gustado más. Y entonces siempre estoy aprendiendo con ellos y es muy estimulante. Es muy estimulante y, de momento, mientras el cuerpo lo aguante, voy a seguir dando clase y escribiendo literatura. Pero vamos a Julia. Vamos a Julia. Yo me encuentro con una biografía de la profesora Barbara Levick sobre Julia Domna, esta profesora de Oxford, empieza su biografía sobre Julia diciendo que no entiende cómo no hay ni novelas ni películas sobre Julia. De hecho, pone una frase que es la siguiente. La historia de Julia Domna es dramática y poderosa, incluso trágica. Sorprendentemente, no ha sido contada en novela alguna ni llevada a la televisión o al cine. Y todo esto, pese a las escenas de batallas, el salvaje telón de fondo de los pantanos de Yorkshire o las montañas del Taurus en Turquía y el esplendor del norte de África o de Egipto. Y dice que es digna la historia de Tolstoy, por ejemplo. Entonces, bueno, claro, esto como narrador te supone un... te estimula, te hace plantearte, ¿no? Si esto puede ser un proyecto interesante. Me leo la biografía entera y concluyo así. Yo tampoco entiendo cómo esto no sea una novela o una película. Lo de la película no depende de mí, pero lo de la novela... Así que me puse a ello. No obstante, a la profesora le dije que hay que corregirle. En el sentido de que sí que ha aparecido Julia alguna vez en series de televisión, en un documental de la BBC, de Time Watch. Pero, pues, ¿saben ya el título? Es que el título ya tiene su gracia, ¿no? Madres, asesinas y adúlteras, las emperatrices del Antiguo Aroma. Pero no hay un capítulo que se titule Padres, asesinos y adúlteros, los emperadores del Antiguo Aroma. Ese enfoque constante con una perspectiva claramente sexista, ¿no? Y esto me lo he encontrado todo el rato en tanto en las fuentes clásicas como en las modernas. Y, bueno, yo creo que en el siglo XXI esto se ha de intentar, por lo menos, revertir. Sobre el tema de que no hay novelas sobre Julia Domna, ahí Barbara Levick está, es correcto, literalmente. No hay en mil. Quedan muy pocos ejemplares, editada en 1903, y uno de esos pocos ejemplares está custodiado en la Rare Book Section, así se llama, sección de libros raros, que suele ser la sección en la que yo acabo siempre en cualquier biblioteca. En este caso de la Universidad de Cambridge. Allí me planteé, y aunque estaba como visiting school, ahora no te dejan entrar en la sección esta. Tienes que pedir un permiso especial al director de tu college para que te deje el director de la biblioteca entrar en esa sala. Consigo un permiso especial, que me llevo unos cuantos días. Consigo entrar, doy la clave, la asignatura de esa obra literaria, una obra de teatro, y me entregan una copia. Te han quitado todos los rotuladores, solo puedes entrar con un lápiz, te dan también una almohadilla para que delicadamente repose el libro ese tan especial en esa almohadilla. Lo pongo ahí en la mesa, me pongo a ojearlo y vuelvo al mostrador. Y les digo, perdonen, pero no es este libro. Claro, miran la asignatura, está correcta, pero el libro no. Y yo noto que la bibliotecaria de la sección de libros raros de la Universidad de Cambridge empieza a sudar. Porque hay un error de catalogación en la Universidad de Cambridge. Creo que el Big Ben se paró. Y debían de estar pensando, ¿ya ha venido el españolito este a tocar las narices? Total, que al final fueron a por el... fueron al interior. Lo resolvieron en 20 minutos y me entregaron por fin el libro en cuestión, una edición muy bonita, firmada por Michael Field. Michael Field, ¿qué es? Yo me sorprendí, yo le digo, mira, fíjate, pues sí que ha habido otro hombre que se ha interesado por Julia Domina y ha hecho hasta una obra de teatro. Si me lo permiten, cada sueco. No es un hombre. Es un seudónimo bajo el que están las escritoras Catherine Bradley y Edith Cooper, que escribieron unas 15 obras de teatro en verso en inglés, muy buenas, y varias de ellas históricas. Eran estas mujeres las que se habían interesado por la obra de Julia Domina. Pude leer su versión literaria para tenerla en mente y poder luego adentrarme yo en mi propia creación, ¿no? Y cuando salí de la biblioteca de Cambridge pensé, un error de catalogación. ¿Cuántos años han pasado desde 1903 sin que nadie haya sacado este libro de la biblioteca? Es un olvido sobre otro olvido sobre otro olvido. Y todo esto pues como que me va cargando de ganas de sacar a la luz en el sentido de hacerla más popular porque, aunque sí, los académicos, los expertos en la historia de Roma conocen a Julia. Pero yo quiero que Julia sea conocida por mucha más gente. ¿Quién era Julia a la fin de cuentas? La mujer de ese niño severo, pero es que acaba siendo la emperatriz más poderosa que jamás ha tenido Roma. Sus títulos lo acreditan. Será denominada Mater Caesorum, o sea, la madre de los Césares, Mater Augusti, la madre de los emperadores, Mater Senatus, madre del Senado, la llamarán Mater Castronum, madre de los campamentos o madre de los ejércitos, e incluso Mater Patriar, madre de la patria. Ninguna otra emperatriz de Roma tendrá estos reconocimientos. y muy pocos emperadores llegan a tenerlos. Parecía alguien importante. Hay cuatro dinastías altoimperiales, la Julio-Claudia, la Flavia, perdón, la, sí, la Ulpio-Aedia o Antonina, depende si nos fijamos en el principio o en el final de la dinastía, y la denominada Dinastía Severa, que si se lee yo Julio-Claudia con detalle habría que plantearse si no sería la dinastía de Julio-Claudia, pero bueno. Y las transiciones entre las dinastías o son muy violentas, como es en el caso de la dinastía de Julio-Claudia de la Flavia, o es pacífica cuando el Senado acierta con elegir a alguien capaz e inteligente que es capaz de dominar ejércitos, Senado y gobernadores militares con rapidez. Pero luego tenemos la incógnita, que es lo que va a pasar entre una dinastía y otra, entre la dinastía Ulpio-Aelia y la dinastía Severa. La novela en efecto empieza, como muy bien ha dicho Alejandro, con la muerte de Cómodo. A mí me voy a poner aquí a Joaquín Fénix en Gladiator, porque normalmente si dices la novela empieza en el 192 después de Cristo, pues la gente no se sitúa, pero si dices mira, donde acaba Gladiator, ahí, pues ahí empieza. Que en efecto ya le habría gustado a Cómodo morir, pues luchando con un gladiador de la templanza y el porte de Russell Crowe. No. Su muerte es mucho más asquerosa y miserable y no les voy a contar porque luego creo que hay un pequeño ágape, ¿no? Y dices, no, creo que lleguen con el estomago tranquilo. Pero, sí, por cuestión de rigor yo les voy a contar qué es lo que pasa con Cómodo. Y tras el vacío de poder viene ese momento donde distintos hombres se postulan desde distintos ámbitos, desde el Senado o desde las provincias romanas más militarizadas para hacerse con el control del poder. Y siempre todos olvidando a Julián. Alguien me escribió esto en el Instagram hace poco después de leer la novela y me hizo gracia y creo que refleja bien la cuestión. La historia la escribieron los hombres pero fue ella la que decidió. Que se haya contado no es otra cuestión. La que decide es ella. Los historiadores antiguos acusan a Julia de tres cosas. Extranjero, intrigante y promiscua. Extranjero porque, como ya se ha referido, venía de Siria y Roma tiene un miedo brutal desde que una mujer oriental llamada Cleopatra pues mareó a unos cuantos líderes romanos a Julio César y a Marco Antonio. Y desde entonces tienen pánico a mujeres orientales que quieren inmiscuirse en la lucha por el poder. De hecho, en la dinastía Flavia el emperador Tito tuvo un amante perenice proveniente de Oriente y tuvo que acabar repudiándola porque no quería enfrentarse con el pueblo. Y en esto me encanta ese timio severo. le da igual lo que piensen los demás. Está tan enamorado que le da absolutamente igual y nunca, jamás, dejará de lado a su esposa. Pero intrigante, bueno, es que a una mujer no le dejaban liderar las legiones en primera línea de combate que yo creo que si a Julia le hubieran dejado lo habría hecho. No le es que para la menor duda porque acaba porque acaba siendo aclamada por las legiones romanas como madre de los ejércitos porque va a todas las campañas vitales de su marido y finalmente promiscua. Vamos a ver. A mí el tema de lo que hiciera Julia o no no entro en valoraciones morales sobre este tema pero lo que ocurre es que yo tengo que construir un personaje con unas características no es un libro de historia y en un libro de historia yo puedo decir que unas fuentes dicen pues que era promiscua en el sentido de que se acostaba con muchos hombres y otros que decían que no. Pero yo tengo que tomar una decisión esto ya me pasó en la teología de Escipión con las fuentes entre Tito Livio y Bolivio hablando de Aníbal que Tito Livio como era un poco propagatista romano pues decía que Aníbal poco menos era un perro salvoje que se comía a los niños pequeños por la noche y te leías a Bolivio griego y decía que Aníbal era un gran líder con mucho carisma capaz de ahogar a muchos pueblos diferentes en pos de un fin común que era luchar contra Roma que diferente claro cuando la solución para ser quien dice la verdad es examinar las fuentes hombre un romano hablando de una guerra entre romanos y cartagineses no parece objetivo Bolivio era griego vamos a reconocer a los griegos que eran mejores historiadores vamos a reconocer de eso entonces vamos a estudiar las fuentes de Julia ¿qué cuáles son las fuentes clásicas de Julia? bueno irán las fuentes clásicas pero vean como el tema de la acusación sexista permanece en las fuentes modernas he hablado de la lo que tenemos con Bárbara Levy que hace una mujer que hace una biografía sobre ella sobre Julia pero Arthur de Kerley hace una biografía sobre Severo y dice lo siguiente hablando de Julia Julia se hizo famosa por su porniscuidad es posible que tuviera amantes Dion Dion Casio es una de las fuentes clásicas da a entender que fue acusada calumniosamente o sea una fuente clásica lo niega por Plauciano que sería un jefe del pretorio que lo que quería era apartar a Julia del poder que Plauciano la acusó de mala conducta Herodiano otra fuente clásica mostró también escaso interés por el asunto de ahí que las únicas acusaciones explícitas de adulterio provengan de fechas muy posteriores pero después de decir todo esto el desgraciado de Anthony Berly añade pero la acusación de adulterio es bastante creíble digo ¿por qué? si tienes 500 notas a pie de página en tu libro que está muy bien documentado y cuando dices esto no hay ninguna nota a pie de página ¿por qué es creíble? porque lo dices tú vamos a las cuatro fuentes clásicas son Diego Casio el ultrano que han sido mencionados que lo niegan y luego tenemos la historia Augusta y Eugenio Víctor ¿y qué es lo que ocurre con estas fuentes? que si las examinamos con detalle de dónde viene cada uno resulta que los que están en amarillo los acusadores de promiscuidad aparte de escribir después de la época de Julia son escritores occidentales los que hacen la historia Augusta y otro Eugenio Víctor también es africano o sea de la parte occidental del imperio desde donde se veía las mujeres orientales con auténtico pánico con xenofobia ¿era promiscua o es una cuestión de xenofobia? va a resultar que las fuentes que eran orientales que además vivieron en su época a lo mejor decían la verdad de hecho a veces se dice claro pero como vivían en su época no se atrevían a criticarla cuidado porque Herodiano acaba su historia sobre Roma tres años después de la muerte del último de los descendientes de Julia es decir que puede decir ya todo lo que quiera sobre la dinastía de Julia y de Julia siempre dijo que tuvo una magnífica relación con su marido y además si hablamos de yo Claudio Claudio acaba repudiando a Mesarina porque no es el hecho de que se acueste con otro sino que eso supone una humillación para el empeador y por eso la repudia Severo siempre está con Julia se la lleva a todas partes no va a ser más fácil pensar que se quería lo que ocurre es que es complejo comprender que Septimio Severo y Julia suponen el primer matrimonio imperial enamorado el uno del otro en doscientos años lo que les va a dar una fuerza una fuerza suplementaria pero también en un peligro volveré sobre ello hay otro historiador británico que está más acertado y dice lo siguiente cuando habla de Isabel la Católica pero es trasladable a las mujeres en la historia en general a las mujeres dice este historiador en la historia no se les perdona ejercer la violencia como la ejercen los hombres Julio César puede ser un salvaje con sus enemigos y aquí la admira todo el mundo pero si lo hace una mujer es intrigante es extranjera y es lo mismo pues no simplemente Julia actúa igual que cualquier otro de los que está luchando por el poder Mary Pair la profesora catedrática de la Universidad de Cambridge en su libro muy interesante Mujeres sin Poder nos viene a decir desde donde viene todo esto este constante poner por detrás a la mujer y lo siento porque aquí vamos a los griegos o sea empieza todo ahí pues empieza lo bueno y lo malo lo bueno y lo malo que tenemos este pique siempre entre Grecia y Roma ella dice que en la Odisea si llegamos a la Odisea hay un momento donde Penélope que está ahí apuntando y resistiendo mientras Ulises va dando toda la vuelta por ese perípulo eterno por el Mediterráneo y realmente bueno y nos hablan de Sinteje y de Esteje y todo aquello pero realmente lo que está haciendo es actuar como de regente apartando a todos los pretendientes que quieren casarse con ella para controlar el reino de Ítaca y hay un momento donde ella va a hablar en público y su hijo de 16 años Telemaco un renacuajo le viene y le dice cállate madre porque hablar en público es cosa de hombres y Mary Peer dice y desde ahí hasta ahora porque imagínense hoy día un chaval de 16 años diciéndole a su madre cállate madre que nos choca al menos y hemos avanzado lo suficiente para que nos choque pero en la odisea no choca lo leemos y no caemos en la cuenta pero si eres Mary Peer te fijas ese es el tema y nos lo subraya y lleva razón Cómodo vuelvo otra vez a él va a morir y lo que ha hecho porque Cómodo está loco pero es inteligente es ese psicópata maldito que es inteligente y como sabe que se le puede revelar a los gobernadores militares lo que hace es que retiene a las esposas de los mismos para que no se revelen o de lo contrario se asesina y ahí está Julia rehén de Cómodo veremos cuánto tiempo los que están preparándose para suceder a Cómodo son Pertinac candidato del senador un senador razonablemente honesto para los tiempos bastante honesto incluso para estos tiempos también tiene un pequeño problema es débil y tacaño y no se puede ser tacaño con la guardia pretoriana tenemos luego a Juliano otro senador está en el lado opuesto Juliano es el senador más corrupto de Roma es el senador en consecuencia más rico de Roma es la fortuna más grande de Roma solo después del emperador Cómodo tiene comprada a la policía secreta que existía la policía secreta en Roma no tiene ejércitos no tiene legiones ni tampoco el apoyo de los otros senadores tiene mucho dinero y con eso está dispuesto a comprar el y luego empezamos con la serie de gobernadores militares Nigro ese gobernador de Siria que está dispuesto incluso a pactar con enemigos de fuera de Roma para conseguir el control de Roma o tenemos al más peligroso Clodio Albino este es ese prudente inteligente que espera que van que movimientos van a hacer el resto para mover el ficha y finalmente Severo que está en Panomia Superior a saber hoy día Austria con sus tres legiones y probablemente Severo si no se hubiera casado con Julia yo creo que no habría iniciado la lucha por el poder en la lucha por el poder el imperio se partirá en pedazos habrá una parte que apoyará a un gobernador militar otra a otra y en Carluntum en el centro del imperio para que se hagan una idea Carluntum viene a estar más o menos en esta zona aquí exactamente en la frontera de Del Lugio ahí está el campamento militar de Sertinio Severo se puede visitar si quieren es ir a a Viena y a 45 kilómetros hay un autobús que te lleva a la primera parte del parque arqueológico pero a la segunda parte al segundo anfiteatro Carluntum era una ciudad que tenía dos anfiteatros algo muy extraño en Roma no hay transporte público entonces es mejor ir en coche y aquí en este parque arqueológico que se puede visitar y toda una reconstrucción de una ciudad romana francamente interesante está el segundo anfiteatro y el segundo anfiteatro en lo que es el palco imperial allí Severo donde estoy yo ahí con Julia a su lado se va a proclamar emperador oficialmente y va a iniciar también la contienda por la lucha por el poder pero es Julia siempre la que decide llegar a un momento no obstante en la novela que aunque Julia es el personaje principal hay otras esposas y también son inteligentes y creo que hay un momento especialmente complicado o tenso en la novela cuando a Julia le empiezan a fallar algunas cosas porque la que se opone a ella es otra esposa y allí las dos van por delante de todos el título Robert Graves escribió yo Claudio y toda su obra literaria en España en Mallorca en la ciudad de allá allí vivió casi toda su vida y está su casa museo y se puede visitar así que yo me detuve porque claro para mí Graves es un gran referente allí conocí a su hijo William que mantiene la casa de Graves abierta como museo y William que ya sabía en aquella época pues de mi interés por Roma de mis novelas sobre Roma me hizo una visita pues un poquito especial por la casa de su padre y llegamos al estudio de su padre a su despacho ahí me ven mirando los libros ahí curiosiando que libros mía Graves para hacer sus novelas y está estaba a su escritorio y por supuesto hay una cuerda para que no pases a sentarte en el escritorio y William la retiró y me dijo tú quieres sentarte a la mesa donde mi padre escribió yo Claudio y yo le pregunto pero ¿puedo? y me dice a ti te dejo así que me senté en este escritorio y estuve en la mesa donde se escribió yo Claudio para que quede claro observé la siguiente fotografía con cara de tonto de no me lo creo esto no me está pasando y siempre pensé que de ahí tendría que salir algo especial pero bueno yo estaba entonces con la trilogía de Trajano acabé toda la trilogía de Trajano nunca no ten ninguna conexión especial hasta que empiezo a escribir Julia y empiezo sin título hay veces que he empezado novelas teniendo claro el título y otras veces que no y este era uno de esos casos y estaba muy incómodo tenía muchas alternativas pero ninguna me satisfacía por completo y de pronto una noche que es verdad que la inspiración al final te viene pero va a ser que te hable vueltas algo y me despierto y digo es yo Julia porque lo que hace el emperador Claudio en yo Claudio es contar la historia de la dinastía imperial de su familia y lo que yo estoy haciendo es explicar como Julia forja otra dinastía imperial en el siglo XX un yo Claudio yo creo que en el XXI toca ya una yo Julia y entonces le puse el título en lo que espero que pueda ser también entendido como un homenaje a Graves y ahí tenemos a yo Julia pero me falta un narrador me falta como contar la novela y a mi me gusta siempre buscar estos para mi grandes personajes secundarios Plautor fue por ejemplo en la primera trilogía en Estupión y aquí nos vamos a encontrar yo quiero un narrador que tenga potencia intelectual para que pueda hacer reflexiones sobre el personaje de Julia y en ese momento descubro que Galeno el gran médico del mundo antiguo ha sido el médico de Marco Aurelio el médico de Cómodo el médico de Julia y Severo el médico de los hijos de Julia un hombre que va a cambiar la medicina que la va a transformar que crea prácticamente la farmacia moderna yo quiero a Galeno como narrador y además a Galeno le traslado mis dudas Galeno es un científico alguien organizado ordenado tiene que pensar como contar la vida de Julia y claro él piensa como defines la vida de un personaje público poderoso uno podría pensar bueno pues nos definen nuestros amigos pero Aristóteles que lo ha leído este Galeno Aristóteles dice que de los poderosos es muy difícil saber los amigos porque al poderoso se le acercan muchas gentes por agribismo por interés el poderoso nunca puede saber bien quienes son sus amigos que define entonces a un poderoso sus enemigos sus enemigos y Julia tiene como enemigos a cinco emperadores de Roma eso parece eso cuando lo organiza así Galeno le da la sensación de que está claro si lo piensas así estás entre algo muy importante imagínense que cualquiera de ustedes tuviera el equivalente hoy día de enemigos a cinco presidentes de Estados Unidos yo creo que cualquiera que tuviera esa situación aparte de tener un problema grande sería alguien importante para que se fijen en uno cinco presidentes de Estados Unidos pues esa era Julia y así es como va a estar organizada la novela cinco libros cada uno uno de los enemigos a los que Julia tiene que sobrevivir o a los que Julia tiene que enfrentarse miren que me disculpen la informalidad que me como la cabeza para ver como contar algo luego voy a hacer una pequeña digresión llegan los italianos sé que por aquí hay italianos ahora en la sala lo voy a decir con cariño yo estoy muy contento de que en Italia están traduciendo han traducido todas mis novelas estamos ahora preparando la traducción de George Julia pero claro en Italia cocen y me traducen la primera novela de Estipión muy bien la titulada la africana perfecto luego me llaman oye que queremos traducir otra novela tuya y digo bueno la segunda de Estipión y dice no la primera de Trajano bueno vale le cambian el título y le ponen de hispánico por aquello de que es el emperador de hispano también ¿de acuerdo? luego me llaman y que quieren traducir otra novela y yo ya y cual porque ya dice no no ahora la segunda de Trajano no de Estipión ah vale entonces y le van a cambiar el título y en vez de llamarla las legiones malditas la llaman Invictalegio y claro yo le digo a la editora italiana pero a ver eran malditas porque habían sido derrotadas claro y la editora me dice la editora italiana Santiago ¿tú quieres vender libros en Italia o no? sí me dice en Italia no hay legiones derrotadas yo vale pero claro a mí me preocupa eso del rigor y todo aquello ¿no? se lo digo y me dice pero José de Santiago al final no ganan y digo sí pues entonces luego me dan porque quieren traducir otra novela mía digo ahora acabamos con Estipión y no hacemos la segunda de Trajano y además la partimos en dos partes yo probado luego traducen digo ¿en qué trilogía vais a acabar? la de Estipión acaban con la trilogía de Estipión también en dos partes y luego hacen en dos partes también la trilogía de Trajano y me escribe un lector italiano a mi página web y me dice señor Posteguillo me gustan mucho sus novelas pero no entiendo por qué escribe en ese orden retornando al tema de la historia y las mujeres las fuentes clásicas son todas hombres y hasta ahora los hombres hemos contado la historia de los hombres y si bien puede ser cierto que había más hombres en posiciones de preeminencia en el pasado porque eran sociedades patriarcales no es menos cierto que también había unas cuantas mujeres en los cintos noventa y dos estados de Cristo cómodo se esconden en mitad del circo máximo que es de mármol ¿por qué? porque se refugia de un gran incendio Roma está ardiendo esto es un desastre para la ciudad así empieza la novela Julia huele y huele humo y se lo dice a su hermana ¿lo huees? y su hermana no lo ve pero miran hacia el cielo y no hay estrellas y no había nubes antes es el humo un incendio es un gran desastre pero para Julia que está retenida como rey es una oportunidad y Julia se va a mover y empieza toda la partida entre esta gran lucha por el poder pero en esta larga lucha de varios años por el poder Severo va a zaquear va a haber momentos donde Severo no puede más incluso llega un momento que le dirá a su esposa deberíamos de pactar con nosotros y Julia dice no y Severo le dirá no merece la pena tanto o tanta sangre o tanta guerra un imperio y Julia le dirá es que luchamos por algo más grande que un imperio y Severo responde no hay nada más grande que un imperio y entonces Julia le va a dedicar una mirada a su esposo que es la mirada que le dedica a una mujer cuando cuando no damos de sí cuando nos lo tienen que explicar todo y se lo dice si que hay algo más grande que un imperio que el imperio que conquistes pase de ti a tus hijos y de tus hijos a los hijos de ellos una dinastía ella de todos los que están jugando por la partida por el poder es la única que juega a lo grande ella juega a crear una dinastía y ahí Severo se lanza de nuevo a la carga y aquí es donde interviene otro personaje secundario que me parece muy interesante Claudio Pompejano me gustaba tanto que estaba por hacer un spin-off y una novela de este hombre porque este es el único hombre que yo conozco en la historia de Roma que dice tres veces ¿no? a ser nombrado emperador tres veces ¿y qué consigue con ello? morir tranquilamente de viejo en su casa que no es poco y él se da cuenta de lo que está pasando de lo que pasa con Julio de lo que pasa con Severo y en un diálogo con otro personaje con su hijo concretamente le dirán si Septimio y Severo se quieren y eso les da una fuerza suplementaria recuerdan que lo decía pero hay un peligro el peligro está dice Pompejano en que Julia le pueda pedir un día a su marido enamorado un imposible porque un hombre enamorado le dará o intentará darle el imposible y allá va Julia luchando por algo más grande que un imperio pero en esa lucha se puede ganar todo y se puede perder todo incluso quien más quieres y en esta rueda se intenta ver mostrar si a Julia al final le va a merecer la pena la lucha total por el poder muchísimas gracias como siempre es un placer escucharte y podemos haber seguido un ratito pero mejor nos debo sentirlo que lo he ido como sabes pero bueno todos los que no se me hayan leído bien vamos a ver un turno de preguntas de intervenciones y yo te quería para empezar te quería preguntar con este momento con esta dinastía que se funda con la dinastía severa porque es el nombre que tomó crees que estamos ante la última gran dinastía de Roma crees que estamos en el momento en el cual a partir del cual ya Roma ya no va a recher su graneza y ya que estamos tenemos para más poder bueno bueno si si que creo que es la última dinastía alto imperial y realmente Julia con su marido severo va a dotar de tres casi cuatro decenios de estabilidad al imperio romano y hay que recordar que lo que viene después de la dinastía severa o dinastía de Julia se denomina en la historia de Roma el periodo de la anarquía militar que dura muchos decenios con lo cual claramente suponen el último momento de estabilidad y además de momentos de grandes transformaciones como tú lo decías cuando uno de los hijos de Julia dará la ciudadanía romana a todo el imperio romano con lo cual supone una gran transformación si yo creo que supone el último gran destello luego habrá destellos particulares emperadores aquí y allá que van a destacar particularmente también alguna emperatriz que va a destacar particularmente pero ya no van a poder mantener una cohesión tan grande en todo el imperio como se consigue con esta última dinastía autoimperial y el tema que me planteas yo me planteé y yo pudiera hacer una novela individual no te puedes presentar tampoco al principio con el principio de una serie de novelas no es la idea y también un poco quería ver bueno a ver si funciona si la novela era bien acogida o no la novela está funcionando muy bien y sí que me puedo plantear no hacer una trilogía pero sí y entonces alguien me dirá me dirá ah con Estipión y con Trajano trilogías ya habéis visto una mujer y a lo mejor solo dos partes bien como había pensado en eso lo razono de la siguiente forma ni con Estipión ni con Trajano hice un paralelismo con uno de los grandes clásicos de la historia de la de la novela histórica como Scraves con ella he empezado ese paralelismo con una novela Yo, Julia paralelismo con Yo, Claudio y es verdad como se ha mencionado que tiene una segunda parte Yo, Claudio Claudio, Dios podríamos hacer cerrar el paralelismo y hacer la segunda parte de Julia cuyo título le estoy dando la vuelta pero eso se podría hacer y sería un paralelismo completo con yo digo para mí creo que es uno de los grandes clásicos de la literatura histórica Bueno yo estoy lleno de fragmentos que me han llamado la atención porque además una de las grandezas de la novela histórica como género es poder la capacidad si la obra alcanza la altura suficiente es la capacidad que tiene para que el lector se adentre en la mentalidad de aquellas personas se podría preguntar sobre mil aspectos por ejemplo esa dicotomía entre la guardia pretoriana y los legionarios es desde dentro como aquellos legionarios odiaban a estos cobardes que no hacían más que pedir más y más dinero y sin embargo jamás arriesgaban su vida en las fronteras pero te quiero te quiero preguntar por uno de los magníficos diálogos que hay entre Julia y Galeno creo que es las partes más intensas de la novela y bueno ya que está sentado junto a dos especialistas de Grecia creo que queda pie a hacerte esta pregunta en esta en esta conversación Galeno le dice a Julia yo he hecho tanto por la medicina como el emperador trajano por el imperio cuando construyó puentes y caminos por todo Italia soy yo y solo yo que ha revelado a la verdadera senda de la medicina hay que admitir que Hipócrates ya atisbó esta senda y preparó el camino pero yo lo he hecho transitable es una magnífica definición en Roma de Galeno y la pregunta que te hago es tú crees que estará poblado a tantos otros ámbitos Grecia preparó todos los caminos atisbó todos ellos y Roma los hizo transitables muy probablemente sí muy probablemente sí por eso yo creo que es muy correcto hablar de cultura grieco-romana porque yo sí que creo yo creo que lo creemos todos de alguna forma que en Grecia surge la civilización occidental pero igual que Alejandro Magno extendió el helenismo por Oriente el que establece en Occidente que la cultura griega sea la que nos llegue con fuerza y que pensemos como pensamos ahora es por esa asimilación que hay por parte de Roma y este es un claro ejemplo donde Galeno como emperador como médico de los emperadores está haciendo que Hipócrates sea muchísimo más conocido porque él era uno de los grandes defensores de Hipócrates y entonces en ese sentido vale que tengo que dar la razón lo que pasa es que no deja de haber una interpretación de lo tanto de los romanos de la cultura pero bueno lógicamente porque es una cultura bastante original y diferente mucho más de lo que en general pensamos hoy de lo que era ¿encuentras algún paralelismo con la diferencia de los 12 o 13 siglos entre Julia e Isabel la Católica? Sí o sea como toda mujer que llega a una posición de poder y de importancia tiene un aspecto que comparten todas y que todavía muchas comparten cuando van quebrando estos llamados hechos de cristal en distintos ámbitos es el hecho de que su entorno normalmente de hombres no creen en ellas como gente con la capacidad adecuada para tomar decisiones inteligentes y solo es a través del tiempo y demostrándolo no una vez como a lo mejor le había faltado a un hombre sino varias o muchas que el entorno empieza a pensar que una Julia domna o una Isabel la Católica va a resultar que es inteligente y que tiene buenas ideas entonces hay una conexión que es reiterada en el tiempo con la mayor parte de las mujeres que han destacado en círculos de poder a lo largo de la historia sería una que podríamos ver más nos has comentado como te vas a Cambridge a buscar noticias artículos libros que había sobre la persona de Julia pero yo quería saber cómo te enfrentas cómo decides empezar o hacer esta novela de Julia qué es lo que te lleva a hacer esta novela gracias me llevo una reflexión que me hizo hace muchos años una persona también muy querida del museo Marina que es compañera de mi departamento que no sé si estará hoy por aquí pero que ella ya me hizo en mi primera novela africanus y historialos que me conocen lo saben porque lo he retirado pero es que es así me dijo Santiago me ha gustado mucho tu novela pero eso que lo notas que hay un pelo al final que al final lo notas pero tus personajes femeninos no están suficientemente desarrollados y me dio rabia bueno sí con acento francés pero el tema está en que llevaba razón claro llevaba razón y reflexionando me di cuenta que entre otras cosas más allá parte de mi de la propia culpa que yo pudiera tener era dejarme llevar por las fuentes clásicas todo hombre y desde entonces procuré que mis novelas fueran teniendo cada vez las mujeres una presencia más adecuada a la presencia real porque son la mitad de la humanidad siempre y parece que como que la historia no estaba y cuando acaba ya la segunda trilogía donde ya en la época de Trajano había encontrado hasta una emperatriz como la emperatriz de China que tenía tanto poder como el propio emperador Trajano y que además gobernó también muy bien empezaba y en Occidente no encontraría personajes como la emperatriz de China no tenemos personajes de este tipo y entonces cuando voy rediguiendo las fuentes clásicas y buscando en las fuentes modernas y me encuentro con la tesis de Bárbara Levic y eso fue lo que he explicado me la veo y pues 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 julio pasa o sea más o menos ese es el proceso porque usted es una persona que en este pueblo tiene que sentirse orgullosos de lo que usted escribe cuando estaba a la cola esperando para entrar miraba la cara de la gente y decía realmente aquí hay una sintonía con este escritor y usted ya en una ocasión asistía a una conferencia estaba usted preparando Circo Másimo y usted ya lo tenía en la mente me contó que lo iba a hacer usted no puede dejar de escribir uno y otro y otro y uno mal realmente en este país que no leemos mucho usted ha hecho yo lo veo en mis compañeros de trabajo donde todos los días hablamos de sus libros o sea que creo que si no una trilogía usted no puede dejar de escribir porque nos traslada a Roma e incluso en esta exposición de hoy nos descubre sitios donde uno tiene la imperiosa necesidad de ir cuando usted nos puso a trabajar en el rumbo de lo vemos en el corte inglés en cualquier sitio uno tiene que ir a Sevilla donde yo que ya soy bastante mayor no había ni pensado que había nacido uno de los mayores emperadores o sea usted crea una serie de necesidades que necesitamos con lo trabajador que es otras ocho mil y otras ocho mil y no solo eso sino yo que habitualmente no leía bueno estoy esperando a ver cuál es el siguiente y creo que hace que nos invitamos parte lo decía su compañero cuando usted le concedieron el premio Planeta yo creo que la mayoría de los telelemos estábamos súper emocionados porque decíamos no hay un escritor yo no puedo con un escritor que haya descrito 300 años de Roma como usted entonces debe seguir y cuando acabe con Roma vayase a la vez cuando quiera pero usted una de las grandezas de esta novela es la manera en que te adentras en la mente femenina creo que te lo has que te lo propusiste al principio y lo has conseguido y en otra de las conversaciones magistrales entre Julia y Galeno le dice Julia al médico vaya para alguien tan inteligente me sorprende en ocasiones tu falta de pericia a la hora de desentrañar algo tan sencillo como lo que piensa una mujer y Galeno contesta pero no Augusta se atrevió a corregirla el viejo amigo lo que piensa una mujer nunca es sencillo y con frecuencia es su misterio eso sí un misterio hermoso Julia se echó a pedir esto está ya en la parte final de la novela en la página 635 de alguna manera quizás parte de una reflexión tuya a estas alturas de la escritura te quería preguntar si después de la experiencia que este libro porque escribir siempre es la experiencia enriquecedora para el que se adentra en ese proceso si tú crees que has llegado a conclusión de que la mente femenina de alguna manera es más compleja que la masculina no sé si diferente o no si es más compleja se ha llegado a una conclusión en esa profundización en la femenina antonio hasta ahora tú querías que eras mi amigo tratas de hacer una pregunta muy complicada a ver en serio yo recuerdo que cuando estudiaba literatura creativa en Estados Unidos se me hace que digresión voy a empezar a hacer a ver si la gente se olvida de la pregunta y me acuerdo que el profesor nos pone una tarea para el día siguiente que es bueno para el día siguiente tienen todos que hacer un párrafo en primera persona donde se presente un personaje y todos bueno pues vale todos pensando con una chorrada pero vale venga pero claro de pronto añade dice no no pero a ver los chicos de clase tenéis que crear a una mujer las chicas a un hombre y la verosimilitud de los hombres creados por mujeres lo tienen que valorar los hombres de clase y viceversa la verosimilitud de las mujeres creadas por hombres lo evaluarán las otras mujeres y ya a ninguno nos pareció tan fácil y era un muy buen ejercicio yo no me atrevo a decir que he conseguido meterme en la mente de una mujer me atrevo a decir que lo he intentado y que he hecho lo mejor que he podido y que según me cuentan parece razonablemente verosimil la forma de pensar de Julia pero no me atrevo a hacer una afirmación tan categórica es una de las fronteras más complicadas para un escritor y sobre tu pregunta inicial yo no sé no me atrevería a decir si más complejo o no pero sí que probablemente tenemos sensibilidades distintas para según que cosas y eso hace que que muchas veces esa organización jerárquica de sensibilidades diferentes entre la forma de pensar de un hombre y de una mujer generen conflictos pero lo que sí que creo que se ha ido demostrando es que en aquellos lugares o ámbitos donde se conjugan mentes femeninas y mentes masculinas ese ámbito empresa sociedad asociación o lo que sea termina funcionando mejor porque se complementan y por eso parece tan interesante que para beneficio no sólo de las mujeres sino de todos que se se consiga eso que en todos los ámbitos haya esa igualdad pero queda mucho más trabajo por hacer yo creo que que el que a veces se piensa porque yo creo que nominalmente se ha conseguido la igualdad en muchos aspectos pero de hecho o de facto en muchas circunstancias y ámbitos no ocurre entonces pues habrá que seguir seguir solo una palabra y una pregunta la palabra es gracias no me extiendo más la pregunta es que valor le da usted cuando empieza a hacer una novela histórica a la parte de la investigación histórica es una excusa es una parte necesaria en todas las novelas hay documentación incluso cuando una persona hace una novela sobre hoy día si su personaje viaja a no sé a 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 esas personas van a comer a restaurante eh más vale que ese restaurante exista y que esté porque hoy día la gente te coge eh internet y y y y y con el como se llama el street maps este no sé bueno que hoy día puedes verlo prácticamente todo de todas partes ¿no? entonces siempre has de documentar pero probablemente en una novela histórica yo creo que el público lo espera más ahora eh porque eh aunque hay distintos tipos de novela histórica en las novelas históricas como las que creo que la gente lee cuando coge una novela mía espera sobre todo entiendo que pasárselo bien entretenerse que me parece magnífico es mi primer objetivo también que se entretenga la gente pero también salir de la novela con esa sensación de caramba y creo que he aprendido algo y que luego ese algo realmente sea razonablemente fiel a los hechos históricos entonces para mí la documentación es muy importante para satisfacer esa sensación y luego porque en la documentación hay mucha inspiración porque como la realidad siempre supera la ficción me encuentro con sucesos totalmente apasionantes que yo creo que a mí y si me hubiera ocurrido contar por ejemplo todas las proquerías que hace cómodo yo creo que no se me ocurre porque te pones a pensar maldades que puedo hacer no se me ocurren tantas entonces tú tenés las fuentes todo lo que hizo cómodo y te mira vamos a coger esta esta y esta y yo me pongo a pensar sobre y no me sabe entonces a ver si la documentación vale es necesaria una novela histórica y además te puede proporcionar buenas ideas para el desarrollo dramático de la trama o sea la documentación es muy importante gracias